Este mes nuestra aventura artística los llevará por dos diferentes exposiciones de arte aquí en nuestra ciudad bella, abiertas al público durante la noche de galería de Coral Gables. Comenzamos nuestro recorrido en Cernuda Arte, una galería con una amplia selección de arte cubano. Mi esposa y yo hace muchísimos años empezamos a coleccionar arte justo al salir de la universidad, al terminar nuestros estudios y nos concentramos en arte cubano. Y hemos desarrollado una colección de arte cubano que está separada de la galería, está en la casa. Durante 11 años, Cernuda Arte ha estado exponiendo más de mil obras de arte. Nuestra galería se especializa en arte cubano, arte cubano desde la época colonial, desde el siglo XVIII hasta el arte contemporáneo. Cubrimos todo el registro del arte de Cuba. Esta es una exposición colectiva de grandes maestros de la pintura cubana, artistas como Wilfredo Lam, artistas como Tomás Sánchez, artistas como Cárdenas, Cundo Bermúdez y otros grandes maestros de la pintura cubana que también incluye artistas jóvenes. Y aunque joven, González, graduado de la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro en La Habana, ha desarrollado un gran talento artístico. Realmente yo no tengo una temática a seguir en cuanto a mi trabajo. E incluso tampoco tengo como a quien llamaría un estilo propio. El tema de su última serie son los pioneros. Estudiantes cubanos que en cierta manera representan los valores ideológicos del régimen de la isla y se distinguen por su uniforme blanco y rojo y la pañoleta. Un pañuelo que se lleva alrededor del cuello, como se muestra en esta pintura de González. Este ejemplo es para mí como un medio de comunicación, de expresión, de vivir para el mundo, para la gente. Y entonces siempre tuve necesidades de comunicarme en cuanto a un medio de la pintura. Si quiere visitar diferentes períodos del arte cubano, esta exposición estará en exhibición en Cernuda Arte hasta el 10 de agosto. Y a poca distancia, aquí en nuestra ciudad bella, los llevamos a otra exposición de arte en el Museo de Coral Gables. Utilizando óleo sobre tela y pastel sobre madera, la artista Patricia Cummins recrea el paisaje tropical que la inspiró a pintar estas obras. Viene a la Florida y después de conocer a mi esposo, me convenció de mudarme para acá porque el agua es tan azul y yo dije que sí. Una vez que se mudó, Cummins encontró su musa en el paisaje tropical que predomina en sus piezas. Me gusta mucho estar al aire libre. Me encanta el ambiente, me encanta el sol, me encantan los árboles y me gusta compartir ese amor con dos demás. Cummins nació en Nueva York, donde estaba acostumbrada a un paisaje reinado por edificaciones de concreto, aunque desde temprano encontró su inspiración en la riqueza del medio ambiente. Mucho de esto tiene que ver con las sensaciones que tengo cuando veo algo. A veces es solo un árbol, una flor, que puede estar en mi propio patio y eso fue lo que me emprendió. A menudo pueden encontrarla en parques nacionales e incluso aquí en los jardines del Parque Botánico Fairchild pintando su próxima serie. Las pinturas de Cummins estarán en exhibición en el Museo de Coral Gables hasta el 31 de julio. Y así concluye nuestro recorrido por la noche de galería este mes de julio. Para Que Pasa Coral Gables, yo soy Verónica Fernández. Cummins. Cummins. Cummins.